Santiago Apóstol Aproasa y la Asociación Agropesquera de Santiago Apóstol Aza Pesad informa que está recibiendo OAS de vida de profesionales en marco de nuestra propuesta ganadora por el programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por favor, hacer llegar al Comité de Compra en cabeza del señor Felipe Ruénez y Luis Romero. Gracias por su atención prestada.